¡Suscríbete! 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 La mayor parte de las personas no saben trazar sus objetivos, porque es algo bien complejo, o sea, debes saber por qué lo estás haciendo, es un objetivo mensurable, tú lo puedes medir, tiene plazo. Si no tiene plazo es apenas un sueño, no es un objetivo. Es cuando lo piensas en hacer, qué personas vas a buscar de apoyo, buscar todos los elementos que puedas planificar tu objetivo, cuándo parto, cuántas veces a la semana, o sea, ordenar todo, planificar previamente antes de ponerte en el camino. O sea, es cuando pase, estés buscando tu objetivo, tú vas a estar ahí por tercera, cuarta vez, porque ya antes tú lo planificaste. Vivian, y quizás otra pregunta, porque a veces quizás hablamos de objetivos a largo y a corto plazo, porque es dependiendo un poco de lo que nos tracemos básicamente, pero quizás es recomendable objetivos a largo plazo, porque yo creo que eso también puede ser un problema, ¿no? Esa ansiedad de, es mucho tiempo, no estoy viendo el resultado, ¿no? En cambio, bueno, cuando es a corto plazo, medianamente, en un periodo de tiempo yo comienzo a ver resultados, entonces siento que es algo quizás más efectivo. Sí, bueno, hay objetivos de corto, mediano y largo plazo. Los de largo plazo es porque exigen un buen tiempo para que tú alcances, o sea, juntar dinero, es un viaje de un valor alto, entonces quizás voy a necesitar juntar durante dos años conforme mi condición, entonces algo a largo plazo, lo tengo que respetar el tiempo. Pero también tiene que ver con los perfiles de personas, porque hay personas que esos objetivos de largo plazo, que son muy inmediatistas, lo quieren para ayer, a veces desisten. Entonces cuando la persona tiene el autoconocimiento, cuando ella sabe quién es, ella sabe tratar con ella misma en el camino, porque yo digo que los mayores obstáculos se levantan, no afuera, sino que adentro de la mente. Entonces cuando ella se conoce, ella sabe hacer un autodiálogo, conversar con ella misma, y ella misma se va poniendo en el centro nuevamente, apuntando el objetivo, y ahí ella puede avanzar. Entonces hay personas que sufren de ansiedad, hay personas que se descontrolan porque la opinión de los demás es tan importante que les afecta. Entonces son muchos factores, pero esos factores se ven cuando la persona se autoconoce. Y por eso es importante, para prepararse, es importante también buscar, si yo estoy siempre repitiendo, estoy siempre en el mismo lugar, queriendo los mismos objetivos y no camino, no avanzo, es importante voy a buscar un profesional, un especialista, que me pueda ayudar a lograr el objetivo, que en el caso de un coach, que es especialista para alcanzar objetivos. Eso es importante, ¿no? Reconocer quizás cuando ya de nosotros mismos no depende, sino que necesitamos la ayuda de un tercero, ¿no? De una persona que nos pueda aconsejar, de una persona con la que podamos conversar, ¿no? Porque tú mencionabas esto de que viene de la mente y quizás a veces ignoramos el hecho de que nosotros mismos nos bloqueamos, ¿no? Somos nuestros propios enemigos, por así decirlo. Los sabotajes. Así es. Y bien, el ambiente, el ambiente que nos rodea, ¿cuál es la influencia que representa el ambiente? Y esto desde las relaciones, ¿no? Hablamos básicamente. Sí, sí. Bueno, el ambiente es un clima que ayuda a crear más el objetivo, consolidar más en el camino. El ambiente determina, ayuda a evoluir la motivación, las habilidades, empiezan a desarrollarse más para alcanzar el objetivo. Y el ambiente pasa por las relaciones. Entonces, ¿con quién converso sobre ese objetivo? A veces ya voy a viajar y estoy juntando dinero y de repente las personas que están conmigo saben de mi objetivo, pero me llaman para salir y yo me gasto ese dinero. Entonces, saber con quién puedes contar y contar con personas que sean aliadas, porque hay personas oponentes, hay personas que pueden quererte mucho, pero a veces no están alineadas con tus objetivos, porque tal vez no creen, tal vez, ¿qué vas a hacer en ese lugar que vas a viajar? Entonces, no hacen contigo, no te compran la idea. Es muy importante ver personas aliadas que se importen contigo, que te digan no lo que quieres escuchar. ¿Quiénes pueden ser uno de nuestros primeros aliados, Vivian? ¿La familia? Mira, la familia es una parte muy importante para lograr los objetivos, porque la familia a veces dice cosas, los familiares dicen cosas que uno a veces no es porque no lo quiere escuchar, pero son cosas necesarias. Entonces, la familia es la que te va a decir la verdad, porque no va a dejar de ser familia. Ahora, los amigos a veces dicen cosas para agradarte, para subirte leo, y no la verdad. Entonces, las familias sí son aliados. Y personas que de repente, después de un tiempo, te digan, oye, ¿cómo te va el objetivo? ¿Cuál es el avanzo? ¿Qué es lo que has hecho? Entonces, personas que también te pidan un feedback, que te pregunten, que se interesen por ti. Importantísimo. Y bueno, los oponentes realmente, quizás esas personas que tú mencionaste, bueno, esas que realmente te dicen, no, no vas a llegar allí muy lejos, no lo vas a alcanzar. Tenemos que estar bien pendientes con esto. Voy a mandar unos saludos, Vivian. Ya vamos a seguir conversando. Antes de irnos nuevamente a la pausa, quiero saludar aquí a Fabi Santos, paz, del Señor. Buenas noches, nos dice. Tengo aquí a Jorge Arturo Aguilar Torres, que dice, saludos desde aquí, Puerto Peñasco, Sonora, México. Gracias, Jorge. Tengo también a Mavi Richard Golds, que dice, saludos desde Córdoba, Argentina. María Contreras dice, bendiciones desde la Argentina. También tengo acá a Flor López Ortegas, que dice, desde Perú, desde Puerto del Callado, bendiciones. Una más voy a hacer. Giovanna Marisol Muñoz dice, muy linda canción, muchísimas gracias. Pueden seguir escribiendo, aún tenemos unos minutitos en el programa y nos vamos a ir nuevamente a la pausa. Pero vamos a escuchar en la voz de Geraldine, creo. Creo que Dios me ha formado, ha creado mis manos. Y mi voz también, creo que en la naturaleza y tanta belleza, con sus manos formó. Tú completas hoy mi vida, no puedo vivir sin tu amor. Tú eres mi razón de cantar, Señor. El aire que respiro, la fuerza para continuar, nada sin ti yo puedo hacer. Tú eres mi felicidad, tuyo es mi corazón. Creo que la brisa y el viento es un abrazo que siento de mi buen Creador. Creo que el cantar de las aves y el rugir de los mares, muestran su adoración. El universo te alaba y yo te alabo con esta canción. Tú eres mi razón, tú eres mi razón, tú eres mi razón de cantar, Señor. El aire que respiro, la fuerza para continuar, nada sin ti yo puedo hacer. Tú eres mi felicidad, tuyo es mi corazón, quiero servirte mi Dios. El aire que respiro, la fuerza para continuar, nada sin ti yo puedo hacer. La fuerza para continuar, nada sin ti yo puedo hacer. Tú eres mi felicidad, tuyo es mi corazón, quiero servirte mi Dios. Quiero servirte mi Dios.